A unas horas de que concluya el Instituto Nacional Electoral, el conteo de votos en los 12 distritos de Michoacán. No se ha recibido ninguna impugnación, confirmó el vocal ejecutivo del órgano federal, Joaquín Rubio Sánchez. Seguimos sin tener una sola impugnación en el proceso electoral de Michoacán. No hay impugnaciones y solo se recibieron durante todo el transcurso cinco quejas de partidos contra partidos, los cuales fueron solventados entre ellos mismos. Pero hasta ahorita no tenemos un proceso electoral muy limpio, ni un solo medio de impugnación en todo el Estado. En lo federal. En entrevista Rubio Sánchez dijo que solo en el distrito 7 de Zacapo y el 9 de Uruapan se requirió el recuento de votos ante la mínima diferencia de votos entre el primer y segundo lugar. En cuanto a los recuentos totales tendremos en Zacapo, distrito 7 y en el distrito 9 de Uruapan. ¿Esto es por qué se dan? Bueno, la ley dice que cuando hay una diferencia menor al 1% entre el primero y segundo lugar, se tienen que recontar todos los votos para nuevamente darle certidumbre a la elección. Eso es lo que vamos a hacer. El vocal ejecutivo del INE destacó que podría ser durante las primeras horas del jueves, cuando se entreguen las constancias de mayoría a los candidatos electos en la elección del domingo 7 de junio. Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV.